Algo de los romantiquitos que tenemos en el repertorio Y es tan fácil para ti de ser adiós Nunca mencionaron perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la... De la payamer Fue el día de besos y careces un millón Y este basto Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motemos, sabes bien Cuánto te quise, señor, que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Dice Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron perdón No hubo ganas, qué sé yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Muchos días de todo ello Y la pasión de nuestro amor Y se terminó Y se terminó Y se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues di de besos y careces un millón Este basto Se terminó Para perder Para perder Hay mil razones, mil motemos, sabes bien Cuánto te quise, señor, que tanto me esforcé Tal vez pagué Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Como tú Gracias por ver Gracias por ver el video